Bueno, estamos acá de vuelta, hemos vuelto a la 95 en Gente Que No Como todos los lunes, de 21 a 23 horas, estamos acá con los chicos de Negras Santa que nos van a ofrecer un poco de música ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Musica de la Cermulista! ¡Un, dos, dos, tres, más! Si tu sonrisa hoy se apaga, no digas nada, no pasa nada Si todo, todo lo recordado se ha quedado en el pasado Si a la noche yo te busco, simplemente porque quiero Y mirándote de frente, yo te digo lo que siento ¡Ay, qué bueno, qué bueno que viniste! Pero qué pena, qué pena que te fuiste ¡Esa! ¡Cumbia, ritmo popular, sí! Música de barrio Si todo aquello fue dorado Eso fue más que demasiado Si bailabas como loca Escuchas porque hoy explotan Muchas cosas compartimos Y momentos que vivimos Fue bailando como quieras Sútil y tanto a mi manera Ay que bueno, que bueno que viniste Pero que pena, que pena que te fuiste Ay que bueno, que bueno que viniste Pero que pena, que pena que te fuiste Lista Deja de lado la negatividad Hay algo que decirte en tu posibilidad No pares de gastar, no pares de volgar Juntos al sentido que te quiero escuchar Desde Argentina hacia el Tópico Moviendo a nuestro lado hacia el otro Escucha lo que suena y haz la conexión Gracias por el movimiento ¡Ay, qué bueno, qué bueno que viniste! ¡Pero qué pena, qué pena que te fuiste! ¡Ay, qué bueno, qué bueno que viniste! ¡Pero qué pena, qué pena que te fuiste! ¡Ay, qué bueno, qué bueno que viniste! ¡Pero qué pena, qué pena que te fuiste! ¡Ay, qué bueno, qué bueno que viniste! Pero qué pena, qué pena que te fuiste Ay, qué bueno, qué bueno que viniste Así, así Ay, qué bueno, qué bueno que viniste Ay, qué bueno, qué bueno que viniste Ay, qué bueno, qué bueno que viniste Pero qué pena, qué pena que te fuiste Y con un oposición del programa Y queridos Verán ahí los chicos de Negrasanta en vivo en la 95 En Gente que no, ¿con qué otro temita no van a deleitar? Con música, loco Música sonando en la 95 En Gente que no, Negrasanta en vivo Para todo este y parte del mundo que no escucha Música, tercermundista La que no soporta al analista Música, sin frontera Para poder tocarla donde quieras, nena Música, para que bailes Para sacarte de encima toda la mierda Música, sin disfraz Porque yo soy como vos y no te vendo un personaje Mueva, mueva Que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color Y ninguna religión Que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color Y ninguna religión Música, con alegría Aunque muchos quieran extinguirla Música, que bien latina Africana, africana, europea Y de que hay que asentirla Música, con sentimiento A veces ríe, llora y quiere sexo Música, con fundamentos La de Bolívar llevará Pero ni todo el pueblo Mueva, mueva Que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color Y ninguna religión Mueva, mueva Mueva, que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color Y ninguna religión Reggae, punky, cumbia, party En el barrio suena para que bailes Reggae, punky, cumbia, party En el barrio suena para que bailes Que talla la fiesta Que no pare la raza Yo con mi brother sonando en la casa Que talla la fiesta Que no pare la raza Yo con mi brother sonando en la casa Basta, basta de prejuicio Basta de ignorancia Vamos a unirnos pa' que haya tolerancia Basta de prejuicio Basta de ignorancia Vamos a unirnos pa' que haya tolerancia Mueva, mueva Que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color Y ninguna religión Mueva, mueva Que no me importa tu bandera Mueva, hagamos que valga la pena Mueva, que no me importa tu color Y ninguna religión Confía Que no hay todas Mueva, hay una salta en vivo Acá la 95 Con el centro de la 완전 Mueva 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 Que está del otro lado Escuchando Vamos a hablar un poquito Presentando la banda Quiere sentar acá No, no Quiere sentar Seguro Porque hoy solamente Vamos para un horno Un hoke Con la chica Que está embarazada Si, no Esperemos que no parte mía vos que estás al mando, digamos, a la voz presenta tus legas bueno, esto es Negra Santa somos 7 hoy, 8 por lo general o 9 es según según la capacidad del auto que nos lleve tenemos Kakuin el bajo que hoy no trajo el bajo tenemos a a Luca en batería que hoy no trajo la batería tenemos a Cristian en percusión Leo en acordeón, teclado baile y zaraza Locati en pulserita de boliches y guitarra La Negra en voz embarazo y coros y yo soy Mosca el pelado en guitarra vamos a ir diciendo cuánto tiempo tiene la banda nosotros hace hace casi dos años que estamos tocando y con esta formación como Negra Santa hace dos años Negra Santa dos años y anteriormente otras bandas eran otras bandas muy bien y alguna fecha y ahora la próxima después de de haber tocado el sábado el sábado pasado fue en la anterior en Iseto lado B nos tomamos vacaciones hasta el 24 de agosto que tocamos en la fiesta a la flor fiesta a la flor 24 de agosto queda en qué lugar en el capital al 800 capital capital federal capital federal para toda la gente linda que quería ver a Negra Santa en la iglesia a la iglesia con fuerza cubana ahí está bueno con fuerza cubana está bueno fui a ver a Poblito Molina con comando con comando guairuro sí que vinieron acá y después me invitaron para ir allá estuvo re bueno muy bueno ese lugar pocas al adentro los precios del escadio pero bueno es capital pero es capital capital vamos a ir mi pero centro con elante tomaste una birra en Iseto claro de verdad te la regalo te la regalo ¿eh? una birra en Iseto sale mucha plata el de las calles te cobraba más caro que el escadio el de las calles sí 40 pesitos y te cuidaba el auto ah está bien ¿no? y si no te lo arrollás te rompió un vidrio por la duda te lo arrollás para el armazaje bueno vamos a ir con algún otro temita para la gente linda que está escuchando vamos vamos con vamos con vamos con otro tema esto siempre pasa viste cuando vos venís improvisás pasa estas cosas vamos con la cordura que no es la gordura es la cordura así y si cambio de posiciones y sale para que todos cerramos la cordura lobo se va ya se va la cordura ya se va ya se va ya se va la cordura ya se va ya se va ya se va ya se va la cordura ya se va Y verás, y verás que si armamos pa' volar Y verás, y verás que en el humo hay libertad Y verás, y verás que si armamos pa' volar Y verás, y verás que en el humo hay libertad Deja la pera, ponte a bailar, oí la nostalgia se va de acá Dame un abrazo, sonríe más, dale alegría, no viene mal Vivir soñando es libertad, soñar despierto no está tan mal Este día adentro que el cambio vendrá, si sos con la puerta de Aliver Ya se va, ya se va, la cordura ya se va Deja la pera, ponte a bailar, oí la nostalgia se va de acá Dame un abrazo, sonríe más, dale alegría, no viene mal Vivir soñando es libertad, soñar despierto no está tan mal Este día adentro que el cambio vendrá, si sos con la puerta de Aliver Ya se va, ya se va, ya se va, la cordura ya se va Y verás, y verás, y verás que si armamos es pa' volar Y verás, y verás, y verás que en el humo hay libertad Y verás, y verás que si armamos es pa' volar Y verás, y verás que en el humo hay libertad Ya se va, ya se va, la cordura ya se va Ya se va, ya se va, la cordura ya se va Ya se va, ya se va, la cordura ya se va Ya se va, ya se fue, la cordura ya se fue Y verás, y verás, y verás que en el humo hay libertad santa tocando en vivo y haciendo buena música vamos a hablar un poquito de los estilos musicales que salen que tienen ustedes porque esto es muy raro que sería y esto es música tercermundista tercermundista pero mezclan un poco de cumbia de cumbia, reggae, ska, cumbia cuarteto, cumbia ska, cumbia murga, cumbia y siempre cumbia bien ahí recordanos la fecha que tenga para después del panzazo 24 de agosto en la fiesta de la flor después los próximos lunas vamos a seguir tirando los chicos y nos van a deleitar con otro temita la jungla la jungla que estamos todos los días no se fue nunca yo que barbaro ni con un parazo vamos a ver contame contame 10 contame contame y entramos batero 3 va arriba la gente merlo la 90.5 así suena negra sandra esa es la jungla desconocida la que cayó en la mentira esa es la jungla no hay nada verde solo el traje de la inseguridad esa es la jungla es como un fuerte se escuchan tiros deudas por cobrar esa es la jungla de la amargura pero hay un ritmo detrás el monoblog y dice se baila cumbia cumbia al ritmo del cuatazo se baila cumbia cumbia a la sombra del miedo se baila cumbia 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 neguetón anima la gente en las casas y a ver como mueven una vuelta una vuelta va una vuelta una vuelta una vuelta esa es la cumbia la invisible donde el fruto primero es el hambre esa es la cumbia de la esperanza la que baila el son de un corazón se baila cumbia cumbia al ritmo del cuatazo se baila cumbia cumbia a la sombra del miedo se baila cumbia cumbia abramos los ojos de una vez se baila cumbia cumbia cacho te baila cumbia cumbia te baila cumbia te baila cumbia te baila cumbia no sabe que son tan mejor te baila cumbia si no padece lo que hace el hambre te baila cumbia abre el corazón cumbia die taxa la mente te baila cumbia la verdad es triste se me donde te ac破 Se baila cumbia, cumbia, es la bestia de la ilusión, se baila cumbia, cumbia, se baila cumbia, cumbia, al ritmo del cuenso. Se baila cumbia, cumbia, a la sombra del miedo, se baila cumbia, 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 reggaeton. ¡Baila! ¡Baila! Los cuerpos piden vida, la cabeza pide, pide más, hay noches que suicidan, y días que matan la verdad, voy buscando una salida, seguro la puerta está más allá, y veo la luz prendida, seguro que adentro, ¡ahí va! El humo, la luz y la tapida, el cuerpo queriendo libertad, van transpirando energía, van transpirando sexo y algo más, de nuevo la luz prendida, seguro que adentro algo pasará, de nuevo la luz prendida, seguro que adentro, ¡ahí va! Baila, baila, toda la noche te quemo las penas y baila, baila, toda la noche te quemo las penas y baila, baila, todas las noches te quemo las penas y baila, baila, todas las noches te quemo las penas y baila, ahí va, esa, suena corrió ¡Ahí va! Baila, todas las noches dejemos las penas y baila Baila, todas las noches dejemos las penas y baila Baila, todas las noches dejemos las penas y baila Baila, todas las noches dejemos las penas y baila Baila, que se me enganchó la cañita Baila, así, así, así Baila, todas las noches dejemos las penas y baila Todas las noches la pena, la pena no baila ¡Baila! Acá vamos de... Ven ahí con los chicos, acá estamos en vivo ahora en la 95 Gente que no con los chicos de Negra Santa ¿Y la panza explota o no? No, no, creo que no ¿Falta? Una semana Una semana más que no se adelante Esperemos un poquito Bueno, el temita que pasó fue baila Sí, se notó, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo Muy lindo los ritmos que transmiten Espero que la gente esté escuchando del otro lado Acá tenemos algún mensajero que dice Muy bien la banda Saludos a los colegas Guido de Cuevas Real Los pibes que están escuchando ¡Vante Cuevas, loco! ¡Vante Cuevas! Que el viernes están en cerveza ¡Pasale la fecha! ¿No te puso eso en el mensaje? ¡Ahora no te puso en el mensaje! ¡Pasale la fecha! ¿Qué tal en cerveza el viernes? El viernes El viernes sí, el viernes se fue el otro loco En cerveza bar creo que se llama Cerveza Club Cerveza Club Cerveza Club Con Rico el Pollo Rico el Pollo Esto queda en Ramón Mejía, ¿no? En Ramón Mejía Ahí van a estar los chicos de Cuevas Real sonando con Rico el Pollo A despiedad o no sé cómo viene Por ahí Por ahí, ¿no? ¿Vamos a seguir con otro temita? Y vamos con otro tema Hacemos... Ahí estás ¿No seas tonta? Sí, a toque Todo Leo, todo Leo Vale Leo Vale Leo Este es el bloque de Leo Tu tema, Cris Tenés que venir acá Pero no puedo No puede, no puede Pero no importa, no importa Vamos, vamos, vamos No, yo... No, yo no... No, yo no... No, yo no... Vos no me hables más Pidiéndome regresar Si el amor no se muere, no quiere volver Se escondió muy bien ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Noлин eine No hubieras el tiempo ¡Ahí va! ¡Ahí va! No pierdas el tiempo No me hables más Pidiéndome regresar Si el amor no se fue No quiere volver ¡No se tonta! Se escondió muy bien No pierdas el tiempo ¡No me hables más! Pidiéndome regresa Que el amor de ese pueblo Quiere volvernos y atunta Se escondió muy bien esa ¡Adiós! ¡Muchica de barrio! ¡Porque bailando se resiste! Todos los que hablamos De marchita Todos los que pienso Y se cumple No soy malo, nena Tienes que entender Si la luz se apaga Vos ya no golpes No pierdas el tiempo No me hables más Pidiéndome regresa Que el amor de ese pueblo Quiere volvernos y atunta Se escondió muy bien No pierdas el tiempo No me hables más Pidiéndome regresa Que el amor de ese pueblo Quiere volvernos y atunta Se escondió muy bien ¡Ay, negrita mía! ¡No me digas no! ¡Puta! ¡No me digas no! ¡Ay, negrita mía! ¡No me digas no! ¡Puta! ¡No me digas no! ¡Ay, negrita mía! No me digas no No me digas no Ay, nerita mía No me digas no No me digas no Estamos acá, vamos ahí cerrando con los chicos Vamos a ver qué dice este chico Acá un mensajito más Qué buena banda Acá mueven la cola Mientras tiran goma Esa ¿A dónde? Acá cerca hay la fábrica Famosa de cubiertas Ah Están tirando goma No necesitan manejar los botones Con nosotros, ¿no? Saluda a Cristian Bison Que están laburando Y nos están escuchando de la fábrica de cubiertas Vamos en esa Vamos en esa Y al lado está la fábrica de tabacalera Muy famosa también Para eso es Bueno, vamos a ir Cerrando con los chicos de Negra Santa ¿Cuál vamos? ¿Ese cuarteto? Vamos en acá estoy Vamos en acá estoy ¿Estás o no estás? Sí, está Está todo Está todo acá No se escucha tú Arribate, arribate Saludos para las bichis Saludos para las bichis Y que tu vida ya no te alcanza Y que a veces quieres terminarla Y que el respeto de tu persona Que no se siente hace mil horas Que no te manden al vestuario Para no tener que hablar Vas esquivando las miradas Sin poder lindar ¡Eso! ¡Vámonos guachos! Y no queda ni una conciencia Ni religión para posar Va buscando un corazón Donde poder descansar Nadie te dará una mano Sin tanta tierra te dirás Que con todo este barro Es fácil patinar Y yo acá estoy Cubriendo esto con vos Y yo acá estoy Intentando algo mejor Y vos no ves Que todo puede florecer Y vos ves Que nunca va a ser al revés Saludos para las bichis Ya no te ayudan en el trabajo Tus amigos ¿Dónde estás? Solo te queda una columna Y no te querés Apoyar Nadie te dará Una mano Sin tanta tierra te dirás Que con todo este barro Es fácil patinar Y yo acá estoy Y yo acá estoy Sufriendo esto con vos Y acá estoy Intentando algo mejor Y vos no ves Que todo puede florecer Y vos crees Que nunca va a ser al revés Si Y vos no ves Que todo puede florecer Y vos crees Que nunca va a ser al revés Si Si Sale cumbia No te ayudan en el trabajo Música Música Tercer Cumbia 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 Y yo acá estoy Sufriendo esto con vos Y yo acá estoy Intentando algo mejor Y vos no ves Que todo puede florecer Y vos crees Que nunca va a ser al revés Y yo acá estoy Sufriendo esto con vos Y yo acá estoy Intentando algo mejor Y vos no ves Que todo puede florecer Y vos crees Que nunca va a ser al revés Eso Gracias Lomo Gracias Quiere Quiro Es El problema Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Están contentos los chicos